¡Oh, mi princesa! ¡Hola! 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 ¡Esto es lo que tenía que ver! ¡Ya! ¡No molesten! ¡Oh, caray! ¡Me voy! ¡Hola! ¡Amigo, es genial! ¡Sí! ¡Sí! ¡No estás llorando! ¡Ay! 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 ¡Jajaja! ¡Oye! ¡Por aquí! ¿Para agüitas? ¿Para agüitas? ¡Quiero ser manzana! ¡Ha llegado la hora, mi amigo! ¡Adiós! ¡Te extrañaré! ¡Alto! 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 ¡No! 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 ¡No sé nadar! ¡Para agüitas! ¡No! ¡Temple! ¡No! 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 ¡Para agüitas! ¿Dónde está el cine? ¡Justo hacia allá! ¡Hola! ¡Está por allá! Voy a tomar el dinero ¡Claro! ¡Sí! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Oye! ¡Oye! ¡Levántate! ¡No te detengas! ¡Vamos! 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 ¡Denme monedas! ¡Denme monedas! ¡Oh, sí! ¡Denme monedas! ¡Oh! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la casa! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, amigo! ¡Soy tu regalo! ¡No es un duelo! ¡No es un duelo! ¡No es un duelo! ¡Oh, maestro! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Es mi juego! ¡Joder! ¿Por qué hiciste eso? ¡Oye! ¡No toques ese botón! ¡No toques ese botón! ¡No toques ese botón!